Y muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo episodio de Agarropa Justo, donde nos vamos, recordemos que estamos en nuestra habitación ahí entre los Shu y Chi en el último episodio Y vamos a, bueno, nos dijo que fuéramos con él a la biblioteca que nos daría a contar algo Vamos a ir ahí y parece que tengo algo más, no sé el qué Esto, ah sí claro, lo que conseguimos en el prólogo, ¿no? Es como una insignia, vale, pues simplemente salimos, ¿no? Bueno, vamos a la biblioteca que no recuerdo muy bien dónde estaba, creo que estaba abajo Eh, puerta Eh, solo podemos ir por aquí Bueno, voy a tener como otra, bueno, no sé, venga Sin más, pues otra vez para adentro Eh, podemos ir hablando con gente, pero está como todo el mundo disperso ahora mismo Por aquí no he ido Bueno, vamos a hablar contigo ya que estás aquí Vale Que ending tan decepcionante, ¿no? Por la muerte de Monokuma Obviamente no está muerta, ¿no? Tienes una hermana aquí y yo Supongo que estará preocupada por ti Pero bueno, supongo que todas las familias estarán preocupadas incluido la mía Mi hermana está terriblemente sola Necesito volver con ella lo más pronto posible También necesito volver con mi familia y mis padres O sea, con mi familia y mis amigos A ver, tú que me cuentas ¿Ves? Como he dicho, ¿no? Eh, ¿el qué? A veces necesitas ser un poco reckless Eh, para hacer que tus sueños en realidad ¿De qué estás hablando? Eh, nosotros vamos Derrotamos a Monokuma, ¿cierto? No sé cómo hemos llegado aquí Pero la amenaza se acabó A Kaito, para ser honestos Eh, lo que tú hiciste fue realmente peligroso Sí, la verdad que estaba bastante nervioso Solo un poco Vale Pero ese oso, o sea, ha recibido lo que se merecía Este la va a armar ya Si os aviso Creo yo, eh, no sé Vale Ahora solo tenemos que escapar Es un poco de esas tres Vale, vamos dentro a la biblioteca que estaba abajo Eso sí que lo sé Vale, aquí está la otra chica Esta me cae bien No, del todo, pero sí Tengo que estas haciendo Quería aprender más magia de Himiko Definitivamente quiero Incorporar la magia en el Neo-Aikyo Por favor, dime Himiko ¿Qué tipo de entrenamiento utilizas? Eh, ya te lo he dicho Estoy cansado de hablar de esto No ces, masajaré tu espalda Y no me cansaré Eso es extraño, para Es un poco... Eh, no El mapa se abría con esto Vale Por ahí se sube y por aquí se baja Ahí estamos Eh, Rantaro Eh, ¿qué estáis haciendo vosotros dos? ¿Algo va mal? No, nada va mal Eh, Rantaro Eh, has dicho que había algo detrás de todo esto, ¿cierto? Eh, que bueno Me ocupaba simplemente era una masco... ¿Pupet era masco? No estoy seguro que es Pupet, ¿vale? Eh, lo que yo he dicho Pero, ¿sabes qué? Eh, no lo he leído Eh... Sin más se va, ¿ok? Y él se va Un poco extraño, este Rantaro Es como el comodidad de esta edición Sin más, eh... Let's go Alguien por aquí Esto me da miedo Desde aquí va a ocurrir algo, cien por cien Vale ¿Hay alguien aquí? No, no Vamos a hablar con Switch Y como he dicho antes, ¿no? Como antes Eh... Esto está lleno de libros muy antiguos Vale, eh... Te quiero decir algo Pero, por favor Mantén esto como un secreto Claro, lo entiendo Él me sonrió, ¿no? Con un buen desactive Él me explicó todo con detalle Vale Vale, hay una que contiene libros Ok, ¿y? Si tienes razón Puede ser que también tiene unas marcas Tienes razón ¿Qué es eso? ¿Se puede mover? Me di cuenta de la... De eso, de la primera vez que yo vine, ¿no? Esta mañana vine para investigar Y entonces encontré esto Entonces se acercó Y puso los dos entre... Entre el abucarillo que le queda Hostia Ok, se movió Parece que hay una puerta detrás Una puerta Y por qué no se lo decimos al resto Parece que... Bueno, será el despacho de Monokuma Parece que... Esta es de color... Bueno, que todo esto es de color blanco y negro, ¿no? Justo con Monokuma ¿Crees que esto está conectado con Monokuma de alguna forma? Creo que sí Pero no sé nada seguro Además tiene como... Una retija para meter una tarjeta Y que se... Ah, bueno No puedes Pero bueno, lo más importante es que esta puerta me hace considerar una posibilidad Creo que uno de nosotros... Hay una oportunidad, ¿no? De que uno de nosotros esté cooperando con Monokuma ¿Cooperando con Monokuma? Espera un minuto ¿De qué estás hablando? Es solo una hipótesis, ¿no? Pero considerando esto... Porque habría una puerta escondida aquí ¿Vale? Si fuera para Monokuma No tendría razón por la que esconderla Él simplemente tendría a los Monokups o los Exisals para protegerla Por eso no entiendo por qué hay una puerta protegida aquí Es para que uno de nosotros pueda entrar de forma escondida, ¿no? Sin que nadie se cuenta Tal vez Pero no puedo creer que alguien del grupo esté cooperando con él Yo tampoco lo puedo creer Por eso Para confirmar mis sospechas He creado como una pequeña trampa, ¿no? Puse un poco de polvo ahí dentro Así puedo ver si alguien la utiliza ¿Vale? La puse con mucho cuidado para que no se cayera la suciedad ni nada ¿Vale? Y no pienso que la persona que la utilice se dé cuenta de que su tarjeta está un poco suciedad Así que si vemos suciedad en el suelo quiere decir que alguien la utiliza, ¿no? Bueno, como he dicho antes, esto tan solo es una hipótesis No tengo ninguna evidencia aún Pero sí es verdad Entonces, incluso si Monokuma ya no está Esto no se ha acabado cada vez Bueno, esto es lo que te quería decir, ¿no? Claro que no espero que me creas Simplemente te lo quería decir No importa el que Ok Entonces, volvamos, ¿no? No deberíamos estar aquí mucho tiempo Y nadie se ha dado cuenta No ha escuchado ni nada Después de poner todo en su sitio La primera... La chica... No será la chica que me... La... El personaje que me gusta, ¿no? El que está cooperando con Monokuma La chica que vimos la primera vez en la librería No creo que sea tan sencillo Por favor No se lo digas a nadie, ¿no? Lo que había enseñado No quiero causar pánico Sí, lo entiendo Después de haber hecho nuestra promesa Nosotros volvimos a nuestras habitaciones Vale, ¿está Monodump solo? ¿Vale? ¿Solo uno? Los otros monocubs no están ahí Bueno, lo que me ha dicho antes Suichi es realmente extraño Uno de nosotros tal vez esté cooperando con Monokuma Es realmente difícil de creer Pero Suichi me cree Por eso él me lo ha explicado, ¿cierto? Entonces Yo también le debo creer a él Vale Llevo diez minutitos Vamos a estar ahí un poquillo más Esto es lo mismo, ¿no? Parece Voy a adelantar un poco Porque esto no me parece muy importante Si es importante Decidme lo de por los comentarios Solo está Monodump otra vez Es realmente... Bueno, ya es por la mañana No he dormido muy bien esta noche, ¿no? Me pregunto que todo el mundo... ¿Qué está haciendo todo el mundo? ¿Habrán quedado en el comedor de nuevo? No puedo ir al... No entiendo por qué no puedo ir al baño, de verdad Vale, está aquí el... El tenista profesional que está en la cárcel Eh, buenos días, Rioma Ah Eh... ¿Cómo? Que ya es tarde Pero si el anuncio acaba de salir Ah, en la prisión las... Las mañanas eran mucho antes ¿Tan pronto? Nosotros trabajábamos y comiábamos a la vez Y por la noche Lo único que podíamos hacer era dormir Eh... Dentro de esa prisión Eh... Con miedo viví esa vida, ¿no? No creo que eso sea muy... ¿Saben o cierto? Es un poco irónico, ¿no? Bueno, es cierto Antes era un famoso tenista Antes de que él fuera a la cárcel De hecho, que se sienta mal No creo Bueno, pues sin más, volvamos No sé si hubiera el nivel 10, tío No sé si nos dan algo por suerte el nivel aquí Hostia, qué susto, tío No me esperaba ahí uno Kibo Buenos días, Kaede Buenos días, Kibo Parece que todo el mundo nos está esperando ahí dentro, ¿no? Bueno, sí, eso parece Deberíamos ir hacia allá, ¿no? Pero Ah, nada Simplemente me está preguntando ¿Cuándo alguien vendrá a rescatarnos? Y ha pasado casi un día Desde que Monokuma fue despachado Eh... Y nuestra situación no ha cambiado Simplemente estoy especulando, pero ¿Qué pasa si Monokuma sabe de la existencia de este sitio? ¿Qué pasa si esta localización no existe en ningún mapa? ¿Qué pasa si alguien no viene aquí? Tal vez Simplemente no se olviden Y nadie nos venga a buscar No digas eso Nosotros deberíamos escapar No esperar a que el me engaño por nosotros Sí, lo siento Estaba pensando demasiado Vale Debería ser imposible construir esto sin que nadie se dé cuenta Además Si el profesor lo supiera que yo estoy faltando Él no pararía hasta encontrarme Con su tecnología Él me rescataría No importara el sitio en el que estemos ¿Sí? Ok Pues sin más Eh... Esto ya lo ha parado de arreglar Bueno, vamos a ir al comedor ¿No? El comedor Estaba aquí, ¿no? Ya me voy acordando de los sitios Poco a poco Entremos Tampoco me voy a parar a hablar con todo el mundo Bueno, si lo queréis por los comentarios decídmelo Y voy a ir hablando Pero bueno Supongo que más o menos todo el mundo nos dirá lo mismo Estamos todos, ¿no? 3 y 3, 6 9 10, 11 12, 13, 14, 15 Y yo 16 Vale Todo el mundo estaba de buen humor Por el momento no sabía lo que iba a pasar Pero parece... Estoy contento de que todo haya acabado así, ¿no? Sí Yo dormí bastante bien la última noche Eh... Además yo fui solo al baño y me lavé los dientes Te dices todo eso con magia increíble, químico Eh... RCEG... Actúa Seguro que nos ayudó tanto Mucho Parece... Que actúa actúa mucho por su cuenta Porque actúa huele el peligro Pero cuando alguien vendrá Eh... Bueno, yo asumo que alguien vendrá Hoy No hay nada que preocuparse Hoy es muy pronto ¿Por qué sacarlas tan largas? No es nada Eh... No creo que nadie me escuche Si ni siquiera puedo recordar mi propio talento, ¿cierto? ¿Qué quieres decir? Realmente nada Simplemente... Esto es un buen ending, supongo Así que ahora Esto es como acaba todo Sin pensar Eh... Eh... Dije algo en voz alta Y... Dije eso en voz alta Y todo el mundo me miró, ¿no? Quiero decir, esto parece demasiado sencillo No creo que esto acabe así, ¿no? Eh... ¿Quieres decir que tú... ¿Te hubiera gustado que el juego siguiera? No, no sé eso Entonces no pares este momento, ¿no? Ahí cae de... No sé de qué estás preocupada Pero Monokuma está muerta ahora, ¿no? No hay forma de que esto siga Y vuelve Y vuelve Hay tres muertas, ¿ahí qué? Monokuma De verdad, él sigue vivo Y yo no soy Monokuma, soy Kuma Después de morir en ese accidente de tráfico Eh... Eh... Renacé como un yokai Llámame Yibakuma 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 Eh... Por ahora Eh... Soy el jefe o el director De esta academia Tal vez os sentáis un poco Eh... Molestos al principio O incómodos, ¿no? Pero al final os acostumbraréis Eh... Vale Tengo una cuestión bastante importante Vale Algo de a los adolescentes Vale Sí, bueno, se ha vuelto Monokuma y se ha grabado lo bueno Ahora vienen nosotros Número 5 Me va a hacer ruido aquí ¿Para qué? ¿Nuestro padre ha vuelto? ¿Está vivo de nuevo? ¿Cómo ha vuelto? Yokai... No, lo ha hecho yokai No Eh... Eso ya se ha grabado Ok Pues ha vuelto Monokuma Nos tenéis que haber dicho A nosotros que estaba vivo Si... Si Monokuma está aquí Eh... ¿De quién era ese cuerpo? ¿Cuál es nuestro padre real? No, los dos son reales Pero... ¿Papá? Tú dijiste que solo había uno de nosotros Lo que nos hacía... Únicos Vale Sin más Que siguen hablando de sus cosas Vale Vale Le va a reventar otra vez Porque siguen hablando Ahí está Sin más Lo mismo Y huele En fin Vale Cuando os veo Realmente me emociono Realmente sois muy bonitos Eh... Me gustaría ver Como de bonitos Somos los padres Ah, espera Yo soy vuestro padre Que suena Lo siento No puedo reaccionar a esto Estoy demasiado en shock Esto quiere decir Que el juego continúa Continuar el juego El juego va a continuar Ese no es el problema Quiere decir Con que esto va a continuar Quiere decir Esto es mucho menos aburrido Así que supo que está bien No, esto no está bien Así que Esto va a seguir así ¿No? Si queremos acabar con esto Tenemos que acabar con Monokuma Y la persona detrás de él Vale Me va a enseñar algo nuevo Nos va a meter otro motivo Aparte que el primero sale gratis Si, vale Si un asesinato no ocurre Durante la noche En dos días A partir de ahora Todos moriréis Ah, bastante bien ¿No? O sea que ahora puede matar uno De gratis Ahí porque le abatezca O alguien que se sienta culpable O algo Para que los demás No se mueran también Vale Y se ríen Muy bien ¿Qué? ¿Hay un tiempo límite? ¿Qué? Todo el mundo va a morir ¿Qué? Esto no es justo ¿Por qué vinisteis a la escuela Si no queríais jugar? Nos has forzado Una pregunta rápida Papá ¿Qué queréis decir Con esta cuenta? ¿No? Dejad a los sexys Hacer lo que quieran ¿No? Vale No os voy a dejar Que arruinéis vuestros futuros Niños Vale No os amáis demasiado Esto es suficiente Ah, aún estás aquí Claro Yo nunca me fui ¿Por qué estás sabiendo esto? ¿Cuánto tiempo tenemos que sufrir? Ya veo Así que estáis sufriendo ¿Eh? Entonces Daos prisa y matar a alguien Entonces Entonces vosotros podréis decir adiós A este sufrimiento Maldito bastardo No lo toques otra vez Por favor Vosotros estáis rodeados de extranjeros No sois ni liados Ni amigos No estáis que preocupar por ellos Además Además el primer matar Se les va a gratis Además Cállate Y vete Vale Vale Vale, ahora lo que dice A partir de ahora Os lo dejo a vosotros Haced lo que queráis Podéis morir todos juntos O podéis sobrevivir De nuestra elección Vaya liada nos ha metido Vale Pues nada Ahora sí que ya Se ha liado Bueno Damm no dice nada Y se van Después de que Monoguma se fuera Todo lo que quedaba Era miedo y desesperación Así que ¿Qué tenemos que hacer? Dos Dos noches Van a pasar súper rápido Tiene que haber algo más Que podamos hacer Todo el mundo no puede acabar así No quiero No quiero morir aún ¿Morir? Todo el mundo va a morir ¿Morir es la única opción? No tenéis que preocupar Actúa nos va a ayudar Después de que Monoguma se fuera No podemos caer en pánico Con algo como esto Vamos a hacer algo ¿Tienes alguna cosa en tu mente? Voy a empezar a pensar A partir de ahora Bueno No me esperaba nada de vosotros Tenemos que luchar de nuevo Si volvemos a luchar Tal vez tengamos alguna posibilidad ¿Qué tipo de equiduos Movimentos Tienen? Ataques Sneaky Ven y dice todo el mundo Voy a usar mi cuerpo Para mantener a los vivos A todos ¿Tú vas a ir contra esas máquinas? Pero tenemos que hacer algo Si no vamos a morir Vale Podemos hacer algo ¿Vale? ¿Morir luchando O morir al límite? ¿Por qué en las dos Tiene que morir alguien? No importa ¿De verdad vamos a morir? O sea De ninguna forma ¿De verdad vamos a morir? No quiero morir aún Yo voy a sobrevivir Lo voy a lograr No importa el qué No importa el qué No puedes tener ese pensamiento Incluso aunque sea un error No puedes Entonces ¿Vas a aceptar las quejas? ¿Vas a aceptar las quejas? O sea Mi culpa ¿no? Si yo muero Y yo sé De gente que Se estará triste Si yo muero Ya sabes Bueno Estoy mintiendo Nadie se pondrá triste Si yo muero Pero Supongo que No todo el mundo Está en la misma situación Que yo Pero bueno Se va ¿Dónde vas Kokichi? No lo sé Tal vez vaya a mi Me interesa pensar algunas cosas Solo Se pira Es el avaliar Pero no creo que mate a nadie Solo en tu habitación ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás invitando a alguien? ¿Me estás invitando a que te mate? ¿Mío? ¿Yo no voy a matar a alguien? Hablar con vosotros es demasiado cansino Me voy a la meditación a descansar Mejor no hagas nada raro ¿Vale? No os preocupéis de nada Nadie va a matar a nadie ¿Cierto? Si alguien va a matar a alguien Mejor irá por el robot Eso es incluso peor Vale Parece que todo el mundo piensa Que matar es malo ¿No? ¿Pero por qué? ¿Qué? Claro que va a encontrar la ley Pero Las leyes simplemente son Normas En este espacio No hay esas normas Así que no las hemos conseguido No digas Estupideces como esas Incluso los niños Saben que matar es malo Es sentido común Incluso si es para sobrevivir Nosotros somos como Los cerdos de Guinea ¿No? Vale ¿Qué? Yo simplemente quiero ver La belleza de la humanidad Así que no me tenéis que temer Ese está loco No creo que él ha ganado La verdad Él no No se está equivocando La verdad Si él quiere mantenerse vivido Estar por aquí Sin hacer nada No va a cambiar nada Las cosas son como son No vamos a escapar Juntos Vamos a morir Juntos ¿Estáis de acuerdo con eso? Se van a ir de uno en uno Espera un segundo No has decidido nuestro plan aún Lo puedes decir tú sola Tus discursos no van a cambiar nada Lo sabe cierto Así que simplemente ven con Haz un plan para ti Esa me amola la verdad Espera Maki Espera Yo voy a rezar a tu Y ya está Vamos a caer a dar con su Ichi Rantaro Sí Creo que simplemente debería pensar un poco más ¿No? Vale Debería pensar antes de morir ¿Qué debería hacer? Pero por favor Esperad chicos Por favor No podéis escuchar a Manokuma Todo el mundo Todo está mal ¿Por qué todo el mundo se va? Vale Vale Parece que todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana ¿No? Esto es justo lo que Manokuma pierde Así que esta es parte de su plan ¿Puedo creer incluso en mí mismo? Rantaro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dices Tengo una pregunta Esto va a sonar un poco extraño Pero ¿Acaso el último AT-Hunt Le ha sonado a alguien? Nunca he escuchado eso ¿Qué es eso? Nada Olvidadlo ¿Qué queréis decir Rantaro? No es nada Simplemente es un poco preocupado Nadie recuerda cómo ha llegado aquí ¿Cierto? En mi caso No solo eso Sino que yo no puedo Saber mi talento Así que Vale Que hay muchas cosas que no sabes Ese Rantaro Es muy Muy Suspechoso Muchos misterios Vale Al final se piran todos Vale Si la respuesta Esto es culpa de Manokuma El único que está controlando Todo esto Todo este juego Todo su culpa ¿Y ahora qué? Los piramos Sin más Ah bueno Muy switchy Tenemos que hablar Hey switchy ¿Qué debiéramos hacer ahora? Mira nos tenemos que mover ¿Qué? ¿Mover? ¿Mover? En la biblioteca Alguien ha ido ¿Te puede ayudar de alguna forma? Claro Lo que hay que ver Entonces deberíamos ir ya No deberíamos hablarle Con los demás así ¿Qué está pasando chicos? ¿Qué estáis susurrando? No estamos susurrando Simplemente estamos comprobando algo ¿Y lo que queréis comprobar es un secreto? Lo siento Entonces lo que puedo decir es No me he rendido Y os voy a enseñar que se puede salir de aquí ¿Podéis contar con ello? Ya veo Si es eso Entonces creemos vosotros Gracias No me voy a rendir de ninguna forma Siempre he creído en esto En los deseos Y vale Que sí Que se cumplirá Pues nada Lo voy a dejar por aquí yo creo ¿Vale? Casi media horita episodio Más o menos es lo que dije Y bueno Antes de nada Vamos a guardar Espero que Os haya gustado el episodio ¿Vale? Vamos a guardar ahí Si es así Dejad un buen like Ahí comentadme Y nada Nos vemos muy prontito Con más ¿Vale? Un saludo Adiós